...que nació en Vigo y ahora se extiende a otras ciudades de Galicia. Les hablamos del Festival Sin Sal. Hace cuatro años se empezaba en Acoruña, en Santiago de Compostela, y ahora desembarca en Ferrol. La primera actuación de este festival se celebrará el próximo viernes a partir de las 10 de la noche en la capilla del Centro Cultural Torrente Ballester. La cantautora francesa Tender Forever será la encargada de inaugurar este ciclo musical. Ferrol entra a formar parte del Festival Sin Sal, un proyecto musical que nació hace siete años en Vigo y que desde hace tres ha comenzado a extenderse a otras ciudades gallegas como a Acoruña, Santiago, y ahora le toca el turno a Ferrol, que se convierte en colaboradora de este encuentro de músicas contemporáneas, citas musicales que se desarrollan a lo largo de todo el año. El Centro Torrente Ballester ha sido el escenario elegido para esta primera actuación en la que participará la cantautora francesa Tender Forever. La cita será el próximo viernes, día 20, a partir de las 10 de la noche. Pareciénnos unha oportunidade interesante eso para facer unha primera aproximación a cidade de Ferrol, para ver cales son as particularidades, as peculiaridades, sabedes que cada concello, cada cidade tenga os seus hábitos, os seus comportamentos, as súas actitudes, as súas formas de enfrentarse coa cultura, en fin, coa sociedade en seral. Pareciénnos unha artista interesante. Podémosla vincular dentro da música de autor. E de la cultura pasamos a hablarles de temas relacionados con la salud. O próximo día 14 se celebra o Día Mundial de la Diabetes e de novo a Asociación de Diabéticos de Ferrol Terra ha organizado unhas jornadas que se van a celebrar en el Centro Cultural Carballo Calero a partir de mañana miércoles ás 7 de la tarde. Unhas jornadas, unhas conferencias que se marcan, como decimos, dentro da conmemoración do Día Mundial de la Diabetes que se celebra o Día 14, seguindo as directrices da Federación Internacional de Diabetes e da Organización Mundial da Salud han seleccionado Diabetes, Educación e Prevención como tema da campaña para este ano. O eslogan é Entiende a Diabetes e Toma o Control. Así se organizará para este día, o Día 14, unha concentración nas inmediaciones da Feria de Muestra, además da lectura de un manifesto. A partir de mañana, como decimos, conferencias de responsables de la salud de distintos campos sanitarios en el Centro Cultural Carballo Calero. E é na jornada del 14, decimos concentración nas inmediaciones de FIMO para recordar a importancia de cuidarse, sobre todo, a gente que tenga diabetes en este campo, se les va a, en esta campaña, se les va a hablar de conocer os riesgos e como a saber afrontar esta enfermedad. E agora cambiamos de asunto e les hablamos de un concurso de fotografía con el que o Concello de Ferrol quere galarbonar a aquellas mellores instantáneas que hablen de la pobreza. A Concellería de Benestar Social e Solidaridade organiza o segundo concurso de fotografía e erradicación da pobreza. Un certame que tenga como objetivo promocionar, divulgar, concienciar e sensibilizar a poboación sobre o valor, a necesidade e a importancia da loita contra a pobreza. A temática que se plasmarán nas instantáneas ten que estar relacionada cos aspectos que rodean a pobreza. Cada participante poderá entregar ata un máximo de dúas imaxes nun sobrepechado que terá que presentar en papel fotográfico, en cor ou en branco negro, montada sobre unha cartolina. Terán que ser originais e inéditas e non se admitirán as que foron presentadas xa a outros concursos. As propostas entregaránse na área de Solidaridade, ubicada no edificio social, e serán expostas durante a celebración do Nadal Solidario, que se celebra en dezembro e principio de xeneiro do 2010. No marco deste evento, entregarase o premio consistente nun cheque valorado en 300 euros, que será canxeado por material fotográfico, no prazo máximo de un mes, dende a súa entrega, nun establecimiento que será indicado pola área de Solidaridade. Os interesados teñen de prazo ata o 30 de novembro para entregar as súas fotos. E hasta o puerto comercial Fernández Ladreda vamos a continuación para conocer o tráfico de mercancías que se ha desarrollado en esta jornada. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la jornada de mañana, los cielos estarán cubiertos con lluvias débiles y dispersas por la mañana aumentando en intensidad a partir de la media tarde. Las temperaturas no experimentarán cambios en el interior, pero seguirán ascendiendo en el litoral. Los vientos soplarán del suroeste. Cielos cubiertos con precipitaciones débiles y ocasionales mañana en Ferrol, temperaturas sin cambios significativos. El viento soplará moderado del suroeste durante todo el día. Y antes de finalizar, le recordamos en titulares algunas de las noticias más destacadas de esta jornada de martes. Los sanitarios continúan con sus protestas. Tras la suspensión de los acuerdos, el jueves volverán a sentarse en la mesa sectorial para negociar con la Ciudad de Galicia. El Concello de Baldoviño se hará cargo a partir de ahora de la carretera que pasa por su casco urbano hasta hace poco, era de titularidad del Conceito de Naros. La piscina mancomunada de Ares y Fén está lista para abrir ahora ambos concellos, última en el piego para sacar la concursión. Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Regresamos mañana, ya lo saben, a las 9 de la noche en Canal 31. Pueden seguirnos a través de nuestra página web en www.tvferrol.es. Disfruten de lo que queda del día y nos vemos mañana. Buenas noches. ¡Gracias!